El tema que tenemos para esta noche es el fruto del espíritu es paciencia. Esta es la segunda parte de este tema y vamos a leer la Biblia en Santiago capítulo 5 versículo número 11. Ese es el versículo que vamos a estar leyendo en Santiago capítulo 5. Dice la Biblia en Santiago capítulo 5 versículo 11 de la siguiente manera. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Como lo dije al principio, estamos estudiando una serie de estudios orientados a conocer las nueve características del fruto del espíritu. Y si ustedes recordarán un poco, habíamos dicho que allá en Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23, el apóstol Pablo decía que el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, bondad, amabilidad, humildad, fidelidad y dominio propio. Y en esta oportunidad nos toca seguir estudiando el tema de la paciencia, ya que en una oportunidad anterior estudiamos este tema en su primera parte, pero no queremos pasar este tema sin también considerar un aspecto muy importante o un libro muy importante que nos habla acerca de la importancia de perseverar en medio de nuestras pruebas. Y nos referimos a el ejemplo de Job en el versículo que leímos de Santiago capítulo 5 versículo 11. Ahí el apóstol Santiago decía habéis oído de la paciencia de Job y ahí resalta a Job como un verdadero ejemplo de perseverancia en medio de las pruebas. La verdad es que esta palabra paciencia que aparece aquí en Santiago es aquella palabra griega que estudiamos en la primera oportunidad que es upomone y decíamos que esta palabra se podía traducir también como resistencia, perseverancia y constancia. Y en este sentido decíamos que la paciencia es esa virtud que nos ayuda a perseverar y mantenernos constantes en medio de las peores dificultades que podemos enfrentar en nuestra vida cristiana. Ahora bien, el libro de Job nos enseña este tema de una manera muy interesante. Yo creo que a lo mejor algunos de ustedes quizás han tenido la oportunidad de leer este libro o han escuchado acerca de la paciencia de Job. Y es muy interesante estudiarlo ya que en ella podemos encontrar muchas respuestas del por qué sufren los santos, de la influencia del enemigo en medio de algunos sufrimientos de la humanidad y cómo Dios tiene un propósito detrás de todo eso. Por eso, en esta oportunidad vamos a hacer una breve sinopsis, es decir, un breve resumen acerca de este libro, considerando solo aquellas cosas que nos enseñen más acerca de la paciencia. Y en primer lugar, podemos escribir el trasfondo de este libro diciendo que el libro de Job predominantemente tiene un estilo literario que se conoce como poesía hebrea. Y en su mayor cantidad, el libro en sí está escrito en forma de poesía hebrea, ya que utiliza una serie de paralelismos, que es una de las características principales de este tipo de poesía que los hebreos utilizaban. Pero también se caracteriza por otros dos estilos literarios. Uno se conoce como prólogo, que es una especie de introducción que el autor de este libro usa como un preludio de lo que va a tratar. Y también hay un epílogo que prácticamente es un resumen, en lo que se resume todo el libro. En cuanto a la fecha y el autor que escribieron este libro, la verdad es que es bastante desconocido, es bastante incierto. Tradicionalmente, el cristianismo se lo ha atribuido a Moisés. Y no solo el cristianismo tradicional afirma que Moisés fue el autor de este libro, sino que también la tradición judía en el Talmud afirman que fue Moisés el que escribió este libro. De alguna manera, el haber estado él en Madiam durante sus 40 años en el desierto. Muchos afirman que a lo mejor conoció acerca de este hombre, tal vez personalmente o si no a través de historias. Y eso lo llevó a escribir este libro. Si fuese así, y Moisés fue el autor de este libro, muchos creen que data alrededor del 1400 a.C., siendo así el libro más antiguo de la Biblia y el primer libro de toda la Biblia en ser escrito. Eso es una posición tradicional que la iglesia ha traído y que también la tradición judía lo avala. Sin embargo, hoy en día hay una discusión en cuanto a estas afirmaciones, ya que otros consideran que no fue Moisés y otros piensan que se escribió mucho más adelante en el tiempo del rey Salomón y que incluso Salomón fue el autor. Otros dicen que el autor de este libro fue Elihu, el joven que sale más adelante, casi al final de este libro. Y en fin, hay un montón de teorías que no queremos discutir. Pero sí, su fecha y su autor es un poco desconocido y hay muchas posiciones que afirman diferentes cosas al respecto. Pero en cuanto a la temática del libro, este libro es muy hermoso, ya que nos presenta algunos temas que buscan responder a una de las preguntas que muchas personas hacen. La pregunta es ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué Dios permite que los cristianos o sus hijos sufran en esta tierra? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en medio de la humanidad? Es interesante estudiar este libro porque vamos a ver cómo un hombre justo delante de Dios pasa por una terrible prueba que lo lleva al límite de su vida. También este libro nos presenta la influencia de Satanás en el sufrimiento humano. Si bien es cierto, no podemos caer en el error de echarle la culpa al diablo por todos nuestros problemas, pero sí es cierto que hay cierta influencia de él y en algunas ocasiones influencia directa en los padecimientos de los justos, en oponerse a hombres y mujeres que quieren buscar y perseverar en los caminos de Dios. También el libro muestra que en medio de cada prueba y sufrimiento hay un propósito divino. Es decir, las pruebas tienen un propósito especial en la vida de los seres humanos. Y aparte de eso, el libro también resalta la soberanía de Dios en los asuntos de los seres humanos. Dios es soberano y el peor error que podemos cometer es cuestionar su soberanía. Así que básicamente este es el trasfondo del libro de Job, pero comencemos a estudiarlo. Comencemos a ver un resumen rápido de lo que trata este libro. Prácticamente el autor del libro de Job rápidamente quiere resaltar por la influencia del Espíritu Santo la clase de hombre que era Job. Porque en el primer versículo del primer capítulo, aquí se nos dice que en tierra de Uz vivía un varón que se llamaba Job. Y es increíble como la Biblia lo escribe como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Job definitivamente es un buen ejemplo de rectitud de una persona que era temerosa de Dios, que amaba a Dios y que estaba totalmente apartado del mal. Un hombre que a los ojos de Dios era justo en gran manera. Cuando uno escucha esto, uno difícilmente podría imaginarse que una prueba terrible pudiese venir a la vida de un hombre tan bueno. Porque generalmente las personas piensan que las pruebas, las dificultades pueden venir sobre personas realmente malas. Y cuando ven a un justo, a una persona muy buena sufriendo en gran manera, podrían preguntarse por qué esta persona está sufriendo de tal forma. Pero curiosamente este libro fue escrito para darnos esas respuestas. Porque mientras Job vivía su vida sin imaginar lo que le venía, siendo un hombre justo, viviendo para Dios en el cielo, se estaba dando otro escenario. Y esto nos muestra cómo en el mundo espiritual hay un ser que a lo mejor puede influir en determinado momento en causar un daño a nuestras vidas. Porque la Biblia nos narra allá en Job capítulo 1, versículo 6 al 12, como un día vinieron delante de Jehová, delante de Dios, los hijos de Dios. Este término, los hijos de Dios, hace referencia a los ángeles. Dice la Biblia en Job que ángeles llegaron delante de la presencia de Dios y en medio de ellos venía Satanás. Y Dios le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le respondió, bueno, pues de rodear la tierra y de andar por ella. Y viene Dios y quiere resaltar la justicia de su santo, de Job. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, viene inmediatamente el enemigo y con una astucia perversa trata de hacerle ver a Dios que Job era justo y era obediente por interés. Porque recibía de parte de él muchos bienes. El diablo dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes, dice, han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Si se dan cuenta, Satanás de manera maliciosa y diabólica le sugiera a Dios que si Job era justo, que si Job andaba en rectitud, era por conveniencia. Porque él sabía que mientras él se mantuviese rectamente delante de él, Dios lo iba a proteger. Y de hecho, aquí vemos que Satanás no lo había tocado porque había un cerco que le impedía tocarlo. Y esto nos muestra una realidad de cómo Dios protege a sus santos. De cómo hay una protección divina que impide que el mal nos toque. Sin embargo, Satanás trata de convencer a Dios que le dé una oportunidad a él para ir y que le quite este cerco a Job para poder Satanás tocar su vida y quitarle todas aquellas cosas que Job tenía. Porque la teoría de Satanás era Job teme a Dios por interés, por todas las cosas que le ha dado. Imagínense la terrible treta que este ser maligno estaba tramando en contra de Job. Ahora viene Dios y se lo permite y le dice, bueno, aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. No le permitió tocar su cuerpo, su salud. Y bueno, ¿para qué le dijo Dios esto? Dice la Biblia que inmediatamente salió Satanás delante de Jehová. Y antes de que cualquier cosa pasase, la ruina repentina vino sobre Job. Porque allá en Job capítulo 1 del versículo 14 en adelante se nos narra como en un momento, en menos quizás de 10 minutos, Job se encontró en la ruina total. De repente estaba Job cuando uno de sus siervos entró y le dijo, mira mi señor, los sabeos nos arremetieron y robaron todo. Y mataron a todos los siervos tuyos y solo yo he quedado para darte la noticia. Luego este no había terminado ni siquiera de decirle a Job lo que había pasado cuando otro entró de sus siervos y le dijo, fuego del cielo quemó las ovejas y a los pastores. Hablando este aún estaba cuando entró un tercer siervo y le dijo, los caldeos se robaron los camellos y mataron a los siervos y solo yo he quedado para darte la noticia. Y aún este estaba hablando cuando un cuarto siervo entró y le dijo, un viento recio azotó las paredes de la casa, derribándolas y mató a todos tus hijos. Cuando Job escuchó eso, uno puede imaginarse el impacto emocional que esa noticia tuvo que haber tenido en su corazón. Imagínese usted, Dios no lo quiera, que tuviéramos que pasar por esta tragedia, por esta circunstancia, donde en menos de quizás cinco minutos nos demos cuenta que estamos en la banca rota. Que hemos perdido todos nuestros bienes, que hemos perdido todas nuestras acciones, que hemos perdido todos nuestros ahorros, que nos encontramos en la extrema pobreza. Y en medio de todo eso hemos perdido a nuestros familiares, porque Job había perdido a sus hijos, que eran su herencia en esta tierra. Era el sueño de todo hombre y mujer hacer una descendencia en esta tierra. Y esa descendencia se había perdido, porque prácticamente Job se había quedado desposeído. Porque ese era el propósito de Satanás, quitarle todo lo que tenía, todo lo material, quitarle sus hijos, para que por medio de esta prueba Job pudiera blasfemar en contra de Dios. Pero es increíble ver la actitud que Job tomó ante la prueba. Porque al final lo que hizo Job al escuchar esta noticia fue que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto dice la Biblia que Job no atribuyó ningún despropósito alguno a Dios. Es increíble ver cómo la fidelidad, el amor que este hombre sentía hacia Dios se probó en extremo, en medio de esta prueba. Porque, ¿qué pasaría si nosotros atravesáramos estas circunstancias? Muchas veces, tal vez el enemigo pudiera sugerir que nosotros somos fieles a Dios por las cosas que nos da. Quizás alguien puede pensar que el hecho de entregarse a Cristo es una garantía de que jamás vas a atravesar pruebas. Pero eso es un total error. Este libro nos enseña que aún los hombres más justos sobre esta tierra como Job están dispuestos a pasar por terribles dificultades. Y el enemigo, Satanás, como su nombre lo indica, Satanás significa en hebreo el oponente. Él es el que se opone en contra de nosotros. Es el que constantemente se está oponiendo para que nuestra fe crezca, para que perseveremos en oración, para que perseveremos en una vida santa. Satanás quiere desanimarnos, alejarnos de todo. Y lamentablemente, muchas personas cuando ven las pruebas, cuando ven las dificultades, deciden retroceder porque ven la situación muy difícil. Porque quizás creen que el evangelio es solo de prosperidad, que el evangelio es de victoria en victoria y que nunca nada malo les va a pasar. Es cierto, en la vida cristiana hay dificultades. Sin embargo, si confiamos en Dios y permanecemos fieles a Él y le servimos con todo nuestro corazón, también el Señor nos dará la victoria sobre todas nuestras pruebas. Pero es un error creer que jamás una prueba nos tocará. Aquí a Job le tocó experimentar esa situación. Sin embargo, Job no blasfemó en contra de Dios. Luego, allá inicia rápidamente el capítulo 2. Y en el capítulo 2, Satanás se vuelve a presentar delante de Dios avergonzado porque la teoría de él no había resultado. Porque Job no le servía a Dios por los bienes. Job había mantenido su integridad. Y cuando el diablo se presenta delante de Dios, Dios le hace ver que su teoría era falsa. Porque su siervo Job no había cometido ninguna blasfemia a pesar de que él le había incitado para que la desgracia viniese sobre él. Pero una vez más podemos ver la malicia diabólica de este ser. Porque viene y le dice, bueno, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero le dice, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora el diablo viene y le dice, bueno, sí, es cierto. No blasfemó porque le quitamos todos los bienes materiales. Pero ¿sabes qué? Piel por piel. El hombre dará todo por su salud. Quítale su salud. Arrebátale su salud. Mándale una enfermedad terrible. Y verás si entonces no blasfema contra ti. Podemos ver la persistencia del enemigo en acusar a Job de acusarlo de algo que realmente no era cierto. Pero que traería un terrible sufrimiento a su vida como parte de la prueba que él iba a atravesar. Al final Dios se lo permite y le dice, ve, él está en tus manos, pero guarda su vida, no toque su vida. Y bueno, rápidamente el enemigo corre e inmediatamente por segunda vez otra prueba viene a la vida de Job. Una prueba mucho más difícil. Imagínense, ya Job se encontraba en la banca rota. Ya Job se encontraba triste porque había perdido a todos sus hijos. No tenía nada. Estaba totalmente desposeído. Pero entonces viene Satanás y le da una sarna maligna. Una sarna tan terrible que dice la misma Biblia que tenía que agarrar un tiesto, es decir, un pedazo de teja. Y se rascaba con él porque era tan insoportable la picazón que tenía, la alergia. Y su cuerpo se había deformado con llagas por lo que estaba sufriendo. Y a través de esta terrible enfermedad, Satanás estaba atormentando ahora el cuerpo de Job. Y no solo eso, sino que en medio de esta terrible tragedia, en medio de su enfermedad, en medio de su corazón dolido por la muerte o la pérdida de sus hijos. Viene su mujer y le dice, mira que todavía retienes tu integridad, ¿sabes qué? Maldiza a Dios y muérete una vez. Sin embargo, aquí Job se mantuvo íntegro y recriminó a su mujer y le dijo que acaso no recibimos los males, sino que solo los bienes de parte de Dios. Y con esto, aún así, Job retenía su integridad. Pero vemos cómo también Satanás lo atacaba a través de las personas, tratando de llevarlo a un punto de quebranto total donde él pudiese blasfemar en contra de Dios. Y la situación empeoró aún más con la llegada de sus tres amigos. Dice la Biblia que tres de sus amigos llegaron desde Job y cuando lo vieron se espantaron en gran manera. Y tanto fue el asombro de ellos porque estos amigos habían llegado con el propósito de alentarlo, con el propósito de ayudarlo. Se espera que en momentos de dificultad, en momentos cuando estemos atravesando pruebas difíciles, donde hemos perdido quizás todo lo que tenemos. Bueno, necesitamos ayuda de nuestros amigos, que una mano amiga se acerque a nosotros, no a criticarnos, sino que ayudarnos. Pero estos en lugar de ayudar llegaron a empeorar la situación, como lo vamos a ver más adelante. Y dice ahí que los tres amigos de Job llegaron y al verlo hicieron duelo con él por siete días, pero permanecieron durante siete días sentado delante de él sin pronunciar una palabra. Pero eso, en vez de animar a Job, le molestó y le colmó la paciencia. Y a partir de aquí vamos a comenzar a ver a un Job diferente. A partir de aquí vamos a ver cómo la prueba difícil está empujando a Job a una situación donde es casi insostenible que él siga adelante. Porque generalmente cuando se habla de Job, se destacan los versículos anteriores que hemos considerado ya, donde se resalta la paciencia, se resalta que nunca blasfemó en contra de Dios. Y es cierto, fue un gran hombre que nunca lo hizo. Sin embargo, a partir de aquí podemos ver cómo Job comienza a quejarse, cómo Job comienza a colmarse de la situación. Y esto nos muestra que la verdad es que la Biblia muestra que Job no era ni un santo de yeso. No era un santo que soportaba estoicamente el sufrimiento y no decía nada. Porque a veces vamos a atravesar pruebas y quizás en ocasiones podemos quejarnos, podemos expresar nuestras dudas porque somos seres humanos. A partir de este momento, la humanidad de Job se revela y es también un reflejo de nuestra propia humanidad. Pero aprendamos más acerca de eso, porque ante la presión de las dificultades, Job maldijo el día que nació. Sin embargo, aquí hay algo importante. Nunca fue altanero contra Dios. Maldijo, imagínese, el día en que nació. Y esto usted lo puede ver en el capítulo 3 de Job. Si usted gusta, puede leer el capítulo 3 y puede ver cómo las dificultades que habían arreciado sin parar habían provocado una presión tan enorme sobre este hombre que al final terminó maldiciendo el día que había nacido. Job capítulo 3 versículo 1 dice, después de esto, Job rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Y si consideramos el capítulo 3 de Job, hay dos cosas que podemos aprender de él. La primera es que Job deseó también morir antes de enfrentar el sufrimiento. Allá en Job capítulo 3 versículo 11 él dijo, ¿Por qué no perecía el momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre de la madre? ¿Cuántas personas, no sé si a usted le ha pasado, cuando tal vez nos vemos en medio de problemas, dificultades que no terminan, no cesan en nuestra vida y no entendemos el porqué de ellas? Quizás a lo mejor en alguna ocasión hemos deseado nunca haber nacido o morirnos. Realmente ese sentimiento en medio de pruebas es un sentimiento humano que otras personas también lo han experimentado. Y Job, el justo Job, lo experimentó. Y no solo Job, porque si leemos la Biblia, por ejemplo, en Jeremías 20.17, vemos que Jeremías deseó no haber nacido cuando se vio afligido por causa de su ministerio. También el profeta Elías, el gran profeta Elías, él deseó que Dios le quitara la vida cuando Jezabel lo perseguía. Eso está allá en primero de Reyes capítulo 19 versículo 4. Entonces podemos ver que en ocasiones podemos llegar a un extremo donde, quién sabe, podemos desear incluso desear la muerte. Y otra cosa que podemos aprender de este capítulo en cuanto a los sentimientos que experimentó este justo Job, es que lo que más temía en la vida le sobrevino. Porque Job capítulo 3 versículo 25 dice, Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Si se dan cuenta, esta situación que Job estaba experimentando, eran cosas que él temía de alguna manera. Y el problema fue que al final eso le llegó a su vida. Si consideramos esto, podemos ver que como seres humanos estamos expuestos a experimentar dificultades diversas en nuestra vida. ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿Qué es lo que más tememos? Bueno, quiera Dios que jamás se presente en nuestra vida. Porque es cierto, hemos creído en Dios poderoso que nos protege, que nos guarda. Sin embargo, a veces, como en el caso de Job, pueden haber propósitos divinos detrás de una prueba. Tal vez hay una prueba que no termina, hay una prueba difícil que uno podría preguntarse ¿Por qué Dios no me da la respuesta a esto? ¿Por qué Dios no me ayuda a vencerla? ¿Por qué sigo sufriendo una tras otra? Quizás tiene meses, años de estar viviendo en esta situación. Y usted podría preguntarse ¿Qué pasa con Dios? ¿Por qué Dios no me responde? Y a veces hasta desear la muerte. Pero es importante considerar que aún en medio de estas situaciones difíciles, Job es cierto, deseó morir. Expresó lo que temía y decía lo que temí me sobrevino. Pero todo esto Job lo hizo con respeto. Porque en ningún momento vemos que Job se comporta de manera altanera con Dios. Y esto nos enseña una vez más que no es pecado que expresemos nuestras dudas a Dios. No es pecado que expresemos nuestros sentimientos porque al final Dios los conoce. Algo que podemos aprender de este capítulo es que cuando nos veamos en medio de pruebas, cuando nos veamos en medio de dificultades, cuando nuestra vida esté frustrada y esté lastimada por alguna noticia terrible, por algo que no mejora. Bueno, lo mejor es venir delante de Dios y expresar nuestros temores. Expresar aquellas cosas que quizás a lo mejor nos molestan, pero con reverencia, expresar aquellas dudas que tengamos delante de Él, expresarle que no entendemos lo que está pasando, expresarle que estamos confundidos y no entendemos para nada, pero hacerlo con extrema reverencia, no de una manera altanera, no de una manera soberbia delante de Dios, no culpándolo a Él por las cosas que estamos viviendo, porque Job en ningún momento lo hizo, pero sí Él fue sincero porque al final Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe lo que hay en nuestros corazones, y no es pecado en medio de pruebas, en medio de dificultades, derramar nuestra alma delante de Él y expresar todos nuestros sentimientos, siempre y cuando lo hagamos con suma reverencia. Al final este capítulo 3 nos muestra que debemos estar conscientes de nuestra vulnerabilidad, por eso Santiago capítulo 4 versículo 3 al 15 dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y haremos dinero, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida, ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, a través de estas palabras Santiago nos dice, que lo mejor es encomendar nuestra vida en mano de Dios, nuestros proyectos en mano de Dios, porque lo peor que nos puede pasar, es hacer planes y no tomar en cuenta a Dios en ellos, no importa lo confiado que estemos, no importa que tengamos el mejor plan de vida, no importa que tengamos los mejores recursos, quizás a lo mejor ahorita alguien tiene un buen trabajo, tiene un buen ingreso, tiene una salud excelente, quizás es un deportista muy saludable, tiene amigos familiares que le apoyan, y esa persona puede sentirse fuerte, en función de estas cosas, pero lo cierto es que no debemos olvidar, que solo somos seres humanos vulnerables, hoy un virus puede entrar en nuestra vida, y todo se acabará, de repente podemos vernos en la banca rota de la noche a la mañana, como Job, como le pasó a Job, de repente una enfermedad terrible puede llegar a nuestra vida, y robarnos la salud y la energía que tenemos, no sabemos lo que puede ser el día de mañana, Dios quiera que jamás pasemos por estas pruebas difíciles, por eso debemos vivir conscientes de eso, sabiendo que dependemos en gran manera de la bendición de Dios, del respaldo de Dios, del cuidado divino de Dios, de su divina providencia, porque de lo contrario, tarde o temprano, una tragedia podría llegar a nuestra vida, vivamos conscientes de nuestra vulnerabilidad, dependiendo cada día de Dios, ahora la prueba comienza para Job, a incrementarse aún más a partir del capítulo 4, y si ustedes leen el capítulo 4, hasta el capítulo 35, van a encontrar como sus tres amigos, las personas que supuestamente habían llegado para consolarle, para animarle, para apoyarle, para decirle no te preocupes, aquí estamos para darte una mano, aquí estamos para ayudarte, en lugar de eso, en lugar de llevarle ese apoyo moral, lo que hicieron fue criticarlo, y sus tres amigos son parte de la estrategia del enemigo, para desesperar aún más a Job, imagínense, Job ya se encontraba lastimado, su corazón estaba quebrantado, por la pérdida de sus hijos, su mujer le había dicho, mire maldice a Dios y muérete, ya, ya no te quiero ver, quizás le dijo, había perdido todos los bienes que tenía, y encima de eso tenía una sarna terrible, que no lo dejaba dormir, y en medio de todo eso, llegan sus amigos, por una semana están silenciosos, observándolo, de tal forma que le colman la paciencia, pero cuando estos comienzan a hablar, lo que hacen es acusarlo, y decirle, mira Job, la verdad es que tú estás así, porque tú tienes la culpa, tú eres el culpable, de tu situación, la verdad es que tú tienes pecados ocultos, y Dios te está castigando, ese era el argumento, de los tres amigos de Job, ellos le decían, tú tienes pecado oculto, Dios te está castigando, confiésalos, imagínense, la terrible acusación de ellos, porque, desde su perspectiva, desde la forma, como ellos veían las cosas, ellos decían, no hay otra explicación lógica, este hombre está así, Dios jamás permitirá que los santos sufran, Dios jamás permitirá que un justo sufra en esta tierra, lo que tiene que estar pasando aquí, es que este hombre ha cometido pecado, ha tenido pecados ocultos, ha sido un hipócrita delante de Dios, y ahora Dios ha traído esta prueba terrible, como consecuencia de sus pecados, para castigarlo, y que se arrepienta, y le decían, mira Job, mejor confiesa, arrepiéntete, entrégate mejor a Dios, reconoce tu falta delante de él, imagínese lo que Job, pudo haber sentido y experimentado, de ser acusado de manera injusta, porque no era pecado, la causa por la cual estaba sufriendo, la causa por la cual estaba sufriendo, era una prueba, porque Satanás, quería tentarlo, a blasfemar en contra de Dios, y en este sentido, Dios le había permitido, hacer todos estos males, en contra de su vida, pero estos hombres, se equivocaron, y esto nos enseña, el peligro de emitir juicios, a la ligera, de criticar cosas, que no nos constan, a veces, pudiera parecer, todo lógico, y podríamos deducir, cosas que quizás, a la vista humana, parecen lo más razonable, pero lo mejor es, que si no tenemos evidencia, y si no nos consta, mejor no emitir, un juicio arrebatado, y en este sentido, la prueba de Job, empeoró, porque sus amigos, realizaron un juicio, errado en contra de él, y cada uno, tenía un argumento, diferente, argumentos que también, nosotros debemos tener cuidado, de no emitir, el primer amigo, que habló, fue Elifaz, y Elifaz, era una persona, que él hablaba, basado en su experiencia, Elifaz, hablaba, y juzgaba, de acuerdo, a la experiencia, de otros casos, que él había conocido, pero esto, es un total error, porque nuestra percepción, nuestra experiencia, puede ser limitada, y si basamos, nuestro juicio, solo en la experiencia, solo en los casos, que conocemos, podemos cometer, un error terrible, de juzgar, injustamente, a las personas, Elifaz, era una persona, que basaba, sus juicios, en la experiencia, por ejemplo, él habla, ya en Job, capítulo 4, versículo 8, dice, estas son palabras, de Elifaz, él le dijo a Job, la experiencia, me ha enseñado, que los que siembran, maldad, cosechan, desventura, para él, esto era la ley, para esto, esta era la realidad, que todo ser humano, experimentaba, que si usted, siembra maldad, va a cosechar, desgracia, y era justo, lo que le estaba pasando, a Job, bueno, esa era la afirmación, de él, él decía, tú estás, ahorita, cosechando, la desgracia, porque has sembrado, maldad, porque mi experiencia, los casos, que yo he visto, así han sido, pero el problema, es que la experiencia, de él, era limitada, porque obviamente, este caso, no era consecuencia, del pecado, es cierto, que la maldad, y el pecado, traen consecuencias negativas, a nuestra vida, y una vida, que persevera en el pecado, cosechará, las consecuencias amargas, de sus acciones, que pueden traducirse, en desgracias, tragedias, hasta la condenación, eterna, pero no toda prueba, no toda situación difícil, que la gente, esté pasando, puede ser, porque hay pecados, ocultos en ellos, o porque, han llevado una vida, de pecado terrible, en este caso, vemos un hombre justo, que sufría, no por pecado, sino porque, estaba siendo probado, por Dios, porque Satanás, había pedido, una oportunidad, para hacerlo, así que, evitemos juzgar, de acuerdo, a la experiencia, el otro amigo, que lo juzgó, fue Bildad, y Bildad, se apoyaba, su juicio, en los dichos antiguos, los juicios, de Bildad, estaban basados, en los dichos, y consejos, de los antiguos, en sabiduría, de antiguos, en preceptos, de sabios antiguos, allá en Job, capítulo 8, versículo 8, Bildad, le dijo, a Job, pregunta, a las generaciones, pasadas, averigua, lo que descubrieron, sus padres, y basado, en estas palabras, daba su argumento, pero su argumento, estaba justificado, en la sabiduría, de hombres, del pasado, en preceptos, o dichos, de hombres, sabios, del pasado, pero, aún ahí, debemos tener cuidado, porque, no todos, los dichos, o los consejos, antiguos, pueden ser, válidos, a la luz, de la palabra, de Dios, este hombre, había aprendido, a través de los dichos, antiguos, que, o a través, de los consejos, de hombres, sabios, antiguos, que, una persona, que se viera, en terribles, tribulación, o pecados, era atribuido, a, o perdón, una persona, que se viese, en tragedia, o en dificultades, era atribuido, a pecado, pero, obviamente, no era así, así que, debemos tener cuidado, con, basar, nuestros argumentos, en dichos, o sabiduría, humana, de este mundo, de hecho, aún, la filosofía, actual, o, alguna parte, de lo que se llama, ciencia, o algunos llaman, ciencia, que podría ser veraz, o que quizás es veraz, a los ojos del mundo, pero van en contra, de los principios divinos, ahí debemos tener, un gran discernimiento, para no cometer, ese error, porque, nuestra, máxima regla de vida, debe ser, la palabra de Dios, nuestra fuente de sabiduría, debe ser siempre, la palabra de Dios, la cual nos ilumina, y no dejarnos, llevar, por, la famosa ciencia, que, si hay buenas cosas, en la ciencia, hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas, que son verdades, y demostrables, pero, hay otras, que van en contra, de la Biblia, y que incluso, se contradicen, entre ellas mismas, entonces, hay que tener cuidado, y hay que saber, filtrarlo, a la luz, de la palabra de Dios, y el tercer amigo, de Job, que llegó, fue Sofar, y este era, el legalista, como todo, un legalista, juzgó, sin misericordia, a Job, este es, el típico, personaje, que llega, a la vida de las personas, y en lugar, de ayudarle, en medio de sus pruebas, en lugar, de consolarlo, y darle palabras, de aliento, para que salga de ella, lo que hace es, juzgarlo, con dureza, ser áspero, ser duro, y echar la culpa, a él, mire lo que dice, capítulo 11, versículo 5 al 6, estas son palabras, de Sofar, oiga lo duro, que este hombre era, más, oh, quien diera, que Dios, hablara, y abriera, sus labios, contigo, conocerías, entonces, que Dios, te ha castigado, menos de lo que, tu iniquidad, merece, oiga bien, lo que le dijo, este fue directo, como dicen, directo de la yugular, dice, ojalá Dios, te hablara, porque si te hablara, le dijo, entonces, conocerías, que él, te ha castigado, menos de lo que, tu maldad merece, oiga lo que le dijo, fueron palabras, duras, palabras, que destruían, palabras, que golpeaban, que lo acusaban, sin misericordia, y así son los legalistas, personas que se creen superiores, porque quizás viven de acuerdo a las apariencias, viven de acuerdo a reglamentos humanos, se consideran superiores a los demás, y en lugar de expresar el amor de Dios, solo viven criticando, viendo los errores de su prójimo, en lugar de aconsejar con espíritu afable, con espíritu de amabilidad, destruyen, y sus palabras, en lugar de edificar, destruyen totalmente a las personas, debemos tener cuidado nosotros, de que cuando emitamos juicio, de que cuando opinemos acerca de algo, en contra de nuestro hermano, las palabras no destruyan, estas tres personas, se equivocaron en su juicio, y quiera Dios, que también nos ayude a nosotros, a no cometer el mismo error, de no juzgar por las apariencias, de no dejarnos ir, con comentarios que no vienen, y no contribuyen en nada, de señalar injustamente, a las personas, porque no es la voluntad del Señor, así que estos hombres, acusaron a Job, y Job tuvo que defenderse, venía Elifaz, y daba su argumento, venía Job, y se defendía, luego venía Elifaz otra vez, y volvía con su argumento, venía Job, y se defendía otra vez, luego venía Bildab, y con su argumento, y Job, y así se repetía, pasando por Elifaz, Bildab, y Sofari, y cada vez Job tenía que defenderse, pero eso era un desgaste, eso era duro para él, en medio de su dolor, en medio de su flaqueza, él se veía totalmente atormentado, por esta disputa, porque ellos decían, tú has pecado, tú has cometido pecado, tú le has fallado a Dios, pero esto no era así, y así podemos ver, cómo el termómetro, de la temperatura, de la prueba, fue subiendo poco a poco, porque primero, Job se quedó, en quiebra económica, y ahí, a pesar de esto, Job reconoce, que Dios, es Dios el que da y quita, luego la temperatura, de la prueba, aumentó, porque Job es quebrantado, en su salud, y su mujer lo maldice, maldice, y ahí Job comienza, a quebrantarse, un poco más, en su humanidad, y es cuando Job maldice, el día que nació, y desea morirse, también Job ahí expresó, que le había sobrevenido, lo más terrible, que él temía, y finalmente, sus amigos, comienzan a acusarlo, sin misericordia, y ahí el termómetro, de la temperatura, de la prueba de Job, llegó a su máximo escala, este hombre estaba a punto, de ser quebrantado, este hombre estaba agonizando, ya prácticamente, y es ahí, donde Job, se quebranta totalmente, y en los capítulos, 30 y 31, podemos ver, como Job reaccionó, ante esta prueba, y aquí vamos a ver, otra faceta de Job, como este sufrimiento, ya lo había llevado, a maldecir el día, que había nacido, a expresar, o a desear, mejor dicho, el morir, pero después, de toda esta prueba, después de esta dificultad, es terrible, Job finalmente, se quebranta totalmente, y expresa, su gran dolor, también hace, un inventario moral, de él, porque él no entendía, por qué estaba atravesando, esto, y por qué sus amigos, lo acusaban injustamente, de ser pecador, y finalmente Job, demanda, una audiencia, delante de Dios, en primer lugar, a partir del capítulo 30, podemos ver, como Job, inrumpe, en un gran lamento, por su dolor, él decía, y ahora resulta, que de mí, se burran jovencitos, a cuyos padres, no había puesto, ni con mis perros, ovejeros, oiga bien, lo que Job decía, y ahora resulta, que soy tema, de sus parodias, me he vuelto, su asmerreír, les doy asco, se alejan de mí, no vacilan, en escupirme la cara, ahora, que Dios, me ha humillado, por completo, no se refrenan, en mi presencia, a mi derecha, me ataca, el populacho, tienden trampas, a mis pies, y levantan rampas, de asalto, para atacarme, oiga bien, todo lo que Job, está expresando, oiga bien, y trate de entender, el sufrimiento, terrible, de este hombre, como la gente, le había dado la espalda, como se burlaban, de él, como, le escupían, incluso, en su propia cara, y escuche esto, estas son palabras de Job, y ahora, la vida se me escapa, y aquí Job, va a expresar su dolor, escuche, como expresó su dolor Job, y ahora, la vida se me escapa, me oprimen, los días, de sufrimiento, la noche, me taladra, los huesos, el dolor, que me corroe, no tiene fin, como un manto, Dios, me envuelve, en su poder, me ahoga, como el cuello, de mi ropa, me arroja, con fuerza, en el fango, y me reduce, a polvo, y ceniza, a ti, clamo, Dios, pero no me responde, me hago presente, pero tú, apenas me miras, implacable, te vuelves contra mí, con el poder, de tu brazo, me atacas, oiga bien, las palabras de Job, Job estaba expresando, su quebrantamiento, Job ya no soportaba, la prueba, no sé cuántos días, tenía Job, lo había perdido todo, su amiga, su esposa, le había dicho, maldice a Dios y muérete, había perdido a sus hijos, sus tres amigos, le decían, tú eres un pecador, porque Dios te está castigando, mejor acepta tu pecado, confiésalo, no puede ser que Dios, castiga a un hombre justo, así como te está castigando, y esas palabras, quebrantaban a Job, porque él era inocente, la gente se burlaba, los jovencitos, se burlaban de él, algunos le escupían la cara, y él decía, y este dolor terrible, que me aqueja todas las noches, el dolor que me ataca, me taladra los huesos, los días me oprimen de sufrimiento, la noche taladra mis huesos, el dolor que me corroe, no tiene fin, Dios con su manto me envuelve, y oiga bien, oiga bien estas palabras, se está dirigiendo ya a Dios, casi que lo está acusando, de que le está provocando dolor, porque dice, Dios me envuelve con su poder, me ahoga, con el cuello de mi ropa, quien lo estaba ahogando, bueno, Dios dice, me ahoga, como el cuello de mi ropa, me arroja con fuerza, en el fango, y me reduce a polvo y ceniza, quien lo estaba arrojando, con fuerza en el fango dice, y lo recía a polvo y ceniza, bueno si leemos, dice que Dios, y lo acusa de no escucharlo, porque le decía, a ti clamo Dios, pero no me respondes, me hago presente, delante de tu presencia, apenas me miras, implacable, te vuelves contra mí, con el poder de tu brazo, me atacas, oiga bien, lo que la prueba, estaba provocando a Job, aún ahí, Job está siendo sincero, con Dios, Job está expresando su dolor, pero tampoco, está siendo altanero, con Dios, tampoco está siendo irreverente, y maldiciendo, perdón a Dios, tampoco está maldiciendo, a Dios, sino que, él, expresa su dolor, porque, él ya no lo soportaba, de igual manera, nosotros, en ocasiones, podemos sentirnos, en situaciones difíciles, pero ahí es, el momento, de expresarle, a Dios, nuestros sentimientos, pero siempre, con reverencia, al final, Job no entendía, por qué estaba atravesando, esta situación, y, a partir del capítulo 31, él hace un inventario moral, porque decía, bueno, voy a ver, que si le he fallado a Dios, quiero encontrar alguna falla, que justifique, esta prueba, y él, alega, que él nunca había visto, con lujuria, a las mujeres, él era inocente, su vida, estaba libre, de falsedad, y engaño, nunca había oprimido, a los esclavos, él dice, que era inocente, todo maltrato, de los pobres, él nunca, abusó, o abandonó, de las viudas, y huérfanos, al contrario, siempre los ayudó, también, él hizo, en su inventario físico, encontró, que jamás había confiado, en las riquezas, más que en Dios, nunca se había, alegrado, de las desgracias, de otros, incluyendo, a sus enemigos, no había adorado, a dioses falsos, y estaba libre, de toda hipocresía, imagínese, el inventario moral, que este hombre hizo, porque él andaba buscando, alguna causa, que justificara, la razón, de sus sufrimientos, él decía, por qué estoy sufriendo, por qué yo no lo entiendo, y él hacía, un inventario moral, y se hallaba inocente, él no había, según él, no había cometido, ninguna falta, también nosotros, en ocasiones, podemos sentirnos, acongojados, preocupados, y no podemos, quizás, comprender las razones, por las cuales, estamos atravesando, diferentes dificultades, en nuestras vidas, y aquí hay una verdad, espiritual, importante, no siempre, vamos a entender, el por qué, de los problemas, el por qué, de los sufrimientos, al menos, no en esta tierra, al final, Job demanda, ante Dios, una audiencia, para defender su causa, porque después, de su inventario moral, él, pensó, que era inocente, y que quería, compadecer, delante de Dios, quería ir a un juicio, donde el juez, era Dios, y presentar el mismo, como su mismo abogado, defensor, su causa, y decirle, señor, aquí ha habido un error, discúlpame, yo he sufrido, yo he perdido todo esto, pero mira mi vida, mira mis antecedentes, no hay nada, que me pueda acusar, y por tanto, esta prueba, que me ha venido, es injusta, hasta ese nivel, lo llevó el sufrimiento, a Job, porque en Job 31, 35, dijo, como quisiera, que Dios me escuchara, estampa aquí mi firma, que me responda, el Todopoderoso, si él quiere, contender conmigo, que lo haga, por escrito, así dijo Job, y bueno, qué bueno es saber que, Dios no nos va a, no va a permitir, que la prueba, o la tentación, vaya más allá, de nuestras fuerzas, porque, quién sabe, lo que Job, hubiera hecho, si Dios no le respondía, si la prueba, no llegaba a su fin, en todo esto, vemos, como el quebrantamiento, y las pruebas, han llevado a Job, a un extremo, donde, está casi por desfallecer, porque era un ser humano, era un hombre, como nosotros, de carne y hueso, con sentimientos, y limitaciones, pero en medio de eso, justo, en el momento, de máximo quebrantamiento, justo cuando, todo parecía imposible, Dios respondió, y le responde, a través, de un joven, que se llama, Eliú, Eliú, fue, un joven, que había estado, observando, la discusión, de Job, con sus tres amigos, pero como era joven, él, la costumbre era, esperar que los, más viejos hablaran, y después intervenir, y cuando, Job dijo, dijo estas palabras, que él se atrevió, a pedir audiencia, delante de Dios, diciendo que él era inocente, y que aquí había un error, y que Dios quizás, se había equivocado, sus tres amigos, le quedaron asustados, pero, ahí fue cuando, Eliú, habló, y, su discurso, va a partir del capítulo 33, y hay algunas cosas, que podemos aprender, porque, Dios le responde, a través de este joven, y da algunas verdades, importantes, que debemos considerar, al momento, de pasar pruebas terribles, lo primero, que Eliú dijo, es que, Eliú va, a la raíz, del problema de Job, y cuál era, la raíz, del problema de Job, en todo esto, era el tratar a Dios, como su igual, porque, la prueba, lamentablemente, estaba haciendo, que, Job, casi, se pusiera, a discutir, con Dios, como si fuera, su igual, y eso es un error, que debemos cometer, Eliú dijo, allá en Job, capítulo 33, versículo 12, Dios es más grande, que los mortales, y ahí comienza, su discurso, y hacerle ver, a Job, que es cierto, la prueba es difícil, las respuestas, no las tenemos, quizás, a todas nuestras interrogantes, pero jamás, debemos, tratar, a Dios, como a igual, porque, él es un ser, superior, también, en el discurso, de Eliú, aprendemos, que el hecho, de que a veces, Dios guarde silencio, no significa, que no esté allí, porque Eliú, le dijo a Job, ¿por qué le echas en cara, que no te responda, a todas tus preguntas? Porque Job, decía, Dios, no me escucha, apenas, me mira, a lo mejor, no está escuchando, mi clamor, a lo mejor, no está conmigo, y a veces, hay personas, que pueden caer, en errores similares, o peores, afirmando, que Dios no los ama, que Dios no existe, y si Dios existe, ¿por qué permite eso? Y si Dios está conmigo, ¿por qué me ha abandonado? Yo no siento, la presencia de Dios, pero ese es un error, porque, el hecho, de que Dios, a veces, guarde silencio, no significa, que esté allí, no olvide, que el evangelio, no consiste, en emociones, sino, en convicciones, y es cierto, a veces, vamos a atravesar, pruebas difíciles, a veces, a veces, vamos a poder sentir, que todo va de mal, en peor, nuestros amigos, nos van a abandonar, las cosas, no nos saldrán bien, y quizás, a lo mejor, no sintamos, ni siquiera, la presencia de Dios, pudiese pasar, como le pasó a Job, pero eso no significa, que Dios, no esté con nosotros, porque, el evangelio, no consiste, en emociones, sino, que en convicciones, y en tercer lugar, podemos aprender, de Eliú, que el hecho, de que el ser humano, no comprenda, las acciones de Dios, no le da derecho, para acusarlo, de ser indiferente, ante el sufrimiento, humano, dijo Eliú, en Job 34, 29, pero quien puede, condenarlo, y quien, y, perdón, dice, pero quien puede, condenarlo, si él decide, guardar silencio, quien puede verlo, si se oculta, su rostro, él está, por encima, de pueblos, y personas, jamás, debemos también, cometer el error, de culpar, a Dios, de ser indiferente, ante el sufrimiento, humano, hoy muchas personas, lamentablemente, cometen este error, por las pruebas difíciles, incluso, algunas personas, que antes, caminaron en el evangelio, y quizás, a lo mejor, sufrieron una prueba difícil, y, 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 y atravesaron una tragedia, tan grande, que lastimó sus corazones, a veces, terminan enemistados, con Dios, pero ese es un total error, porque, Dios, no es indiferente, ante el sufrimiento, humano, lamentablemente, vivimos en un mundo, de maldad, y, por ser un mundo, de maldad, la maldad, puede afectar, nuestra vida, todos los seres humanos, están expuestos, a sufrir, pero por causa, de la maldad, pero la maldad, no era, el diseño original, de Dios, pero el hombre, al pecar, decidió, que la maldad, entrase, y con ella, las consecuencias, y en función de eso, Dios permite, que estas cosas, pasen por la misma maldad, del hombre, por las mismas, consecuencias del pecado, sin embargo, Dios no es indiferente, al sufrimiento, y Dios puede guardarnos, y protegernos, y si pasamos por pruebas, y por dificultades, aún así, jamás debemos acusar, a Dios, de ser indiferente, a nuestro sufrimiento, porque todo sufrimiento, toda prueba, también, tiene su fin, al final, Dios se le aparece, a Job, y a través, de su gran discurso, que está ya, en el capítulo 38, y 39, y parte del 40, Dios expresa, su soberanía, su omnipotencia, él le dice, que es el creador, de la tierra, él es el que ha creado, los cielos, y la tierra, y todo lo que en ella, existe, cosas que, la mente humana, por ser finita, no comprendería, y le hace una serie, de preguntas, a Job, y ante estas preguntas, el pobre Job, se queda, casi desmayado, que podría, Job, replicarle, a Dios, Dios, en su enorme misericordia, al ver, la situación difícil, de su siervo, al ver, que su siervo, estaba a punto, de ser quebrantado, Dios interviene, justo en el momento, y no solo eso, se le aparece Dios, y al aparecersele, Job entiende, y así, la prueba, finalmente, llega a su fin, hay que entender, que toda prueba, tiene su fin, algunas pruebas, van a ser cortas, otras, van a ser largas, pero, si tenemos paciencia, las venceremos, al final, de la prueba, Job, una mejor comprensión, de quien, de quien era Dios, él, dijo allá, en Job 42, 3, yo hablaba, lo que no entendía, cosas demasiado, maravillosas, para mí, que yo no comprendía, el entendimiento, se le abrió, a Job, uno de los propósitos, de las pruebas, si podemos, perseverar, en medio de ellas, si somos capaces, de vencer, las pruebas, nos van a ayudar, a conocer mejor, a Dios, porque es en medio, de las pruebas, en medio, de los desiertos, donde, hemos sido abandonados, donde todo se ha acabado, que ahí aprendemos, a conocer a Dios, aprendemos, a conocer su palabra, aprendemos, a escucharlo, a ser sensible, a su voz, después de las pruebas, cuando vencemos las pruebas, nuestra fe crece, y tenemos, una mejor comprensión, de lo que es Dios, imagínense, como las pruebas, ayudan al cristiano, y también, en segundo lugar, Job se vio, como un pecador, necesitado, de redención, si se dan cuenta, Job, después de esta prueba, no sólo tuvo, una mejor comprensión, de quién era Dios, sino que también, de sí mismo, porque él decía, de oídas, había oído hablar de ti, pero ahora, te veo, con mis propios ojos, por tanto, me retracto, de lo que había dicho, y me arrepiento, en polvo y ceniza, Job estaba, diciendo, que él era inocente, si se recordarán, había hecho un inventario moral, pero ahora, había entendido, que no era así, que el justo, sólo es Dios, y él, se retractó, y se arrepintió, en polvo y ceniza, también Job fue exaltado, delante de sus acusadores, porque allá en Job 42, 7, Dios regaña, a sus tres amigos, porque habían hablado, injustamente, de su siervo, después de las pruebas, aquellas personas, que incluso, se burlaban, de nosotros, Dios lo que hace, es, exaltarnos, en medio de ellos, y finalmente, Job recibe, mayor bendición, que antes, porque dice Job, 42, 7, y quitó, Jehová, la aflicción de Job, cuando él, hubo orado, por sus amigos, y aumentó al doble, todas las cosas, que habían sido, de Job, o sea, todo se los devolvió, pero, totalmente, duplicado, lo aumentó al doble, así que, podemos aprender, de este libro, que, en la vida, vamos a tener, dificultades, y lo primero, que podemos aprender, de este libro, es que vivimos, en un mundo, afectado por el pecado, cuya maldad, puede hacer, que a veces, pasemos por articulaciones, debemos estar conscientes, de eso, primero Dios, nadie, vaya a tecabezar aquí, por una prueba difícil, como la de Job, pero, estemos conscientes, de eso, que a pesar, de que seamos creyentes, no asegura, que nunca, vayamos a pasar, por eso, sin embargo, aun cuando, no entendamos, toda prueba, perdón, aun cuando, no entendamos, la razón, de las pruebas, toda prueba, tiene un propósito divino, si usted no entiende, la prueba, por la que está pasando, no se preocupe, solo confía en Dios, porque tiene Dios, un propósito especial, con esa prueba, también aprendemos, que Dios es soberano, y todopoderoso, en sus decisiones, y acciones, aprendemos, que podemos expresar, a Dios, todo lo que sentimos, en medio de nuestras pruebas, pero sin ser irreverentes, a Él, nunca debemos, también culpar a Dios, de los problemas, que atravesamos, también es cierto, que toda prueba, tiene su tiempo, de fin, y recompensa, como le pasó, a Hope, esfuércese, persevera, hasta el final, porque Dios, tiene una recompensa, después, de esa prueba, y finalmente, la paciencia, es clave, en la vida, cristiana, así que, estas son las enseñanzas, que nos da este libro, todos podemos, atravesar, por pruebas, y dificultades, pero en todo eso, la paciencia, nos ayuda, seamos conscientes, del mundo, que vivimos, armémonos, de la fe, y la esperanza, en Cristo, y si estamos, pasando pruebas, y dificultades, sepamos esperar, pacientemente, porque confía, en el Señor, porque Dios, le dará, la victoria final, y a veces, he llegado a creer, que entre más larga, es la prueba, y más dura, mayor, es la recompensa, que viene, porque Dios, es fiel, y Dios, recompensa, en gran manera, a los que en él, confían, los que confían, en el Señor, jamás serán, avergonzados, oremos al Señor, en esta noche, antes de iniciar, las preguntas, Padre, que estás en los cielos, gracias, te damos Señor, por este estudio, que hemos tenido, acerca de la vida, de Job, Job es un ejemplo, de perseverancia, Señor, alguien que nos enseña, cómo, aún los justos, pueden atravesar, las más difíciles pruebas, pero también, entendemos Señor, que en medio de ellas, hay un propósito divino, ayúdanos Señor, para, no retroceder, para no acusarte, de injusto, en medio de ellas, sino que, confiar cada día, en ti, porque sabremos, que algún día, tú nos darás la victoria, sobre toda dificultad, bendice a las personas, que, están conectadas, en este momento, ellos quizás, a lo mejor, están atravesando, por pruebas, y dificultades, terribles, y quizás, no las entienden, pero, ayúdales, para que confíen en ti, porque al final, Señor, el que confía en ti, jamás será avergonzado, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, por todo Señor, amén, y amén, gloria al Señor, bueno, bendecimos a Dios, damos gracias a Él, por la,